Yo soy Kazafus y vengo a hablar Hoy es el fenómeno del niño lo que nos atañe Resulta que los incas ya conocían ese cuento y había una caracola que bajaba por el océano pacífico venía desde México, de Panamá, Colombia y cuando llegaba a Ecuador que eso era territorio Inca pues ellos se ponían moscas porque sabían que venía el periodo como el periodo no era fijo podía ser cada tres años, cada cinco, cada ocho, cada diez pues ellos ya se advertían entonces se preparaban entonces prepararse ¿qué es? hacer represas, gastar menos agua, el control ahora, el problema que tenemos ahora es que nosotros deforestamos entonces no es solamente el fenómeno del niño que puede tener diez mil años sino que ya no hay musgo que retenga el agua y ya no hay árboles que tapen los rayos del sol para que no se evapore el agua y fuera de eso estamos calentando el planeta con los automóviles estamos calentándolo con la industria estamos calentándolo igualmente con con la misma deforestación entonces el problema no es el fenómeno del niño el problema es el comportamiento humano que ayuda a que ese fenómeno se vuelva incontrolable y es lo que nos está pasando en este momento escucha Casa Bus que es el flenciador que es el lugar muy ansioso pues ¡Gracias!